¡Suscríbete al canal! 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 aquí está el único lo verdadero tigre que saca la ceja con los hilos no bulla no bulla ¿qué trabajo fai? yo trabajo con la zapatilla te trovo toda la zapatilla de la Nike de la Jordan sin ningún problema ¿qué te lo voy a decir? te la trovo no no la ordina ti son corrigiendo pero así se puede malinterpretar no 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 la rubo no la ordina ma tu cosa pensi dei latini i latini son i miei fratelli si si alcuni domenicani son buoni altri un po' più furbi son più furbi ma vai d'accordo con i domenicani si 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 c'ho un sacco di amici domenicani son come noi terroni un po' simili un po' più furi però sono uguali a noi ma ma per ogni sera cosa preferisci una latina o una italiana ma di la verità devi essere sincero la latina non l'ho mai provata però l'italiana no la latina ci sta ci sta ci sta sicuramente prima o poi prima di morire speriamo chi si fa avanti qua le iscrizioni sono aperte ahi 20 20 para ir para il patio diablo una buona idea con 3 mesi no me dan en 4 o de palota no se van en 2 en 2 mesi no javier porque ya tu sabes este man casi 200 un carro 60 y 60 ponlo a 1000 no 60 a 1000 no dan no dan 20 20 di a qui no dan y que lo que tu vas a hacer es brutal y que lo que te hizo pelique la cabeza ya lo loco me ha comido el loco pon el maduro de aquí el talin el maduro vamos para el talin ay 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 vamos para el talin el talin del hombre mío el talin el loco mío esta es la barbería más bacana es que hay una barbería dentro de una barbería el talin barbershow el loco mío el maduro si no se porque aquí todo es maduro esta es una pregunta porque tu siempre vives quillado pero tienes que no barren jajajajajaja que talin dime dime no esos son vainitas de nosotros de los mismos para uno resolver ese tu sabe en la mañana pero hay muchos también que llegan tarde tu tequila claro cuando es que llegan más tarde siempre responsabilidad pero dilo aquí dilo aquí berlin la cabra berlin pero berlin el jefe pero como que berlin es el que llega tarde y berlin el jefe pero como así el jefe es el balde wey pongamelo en los comentarios en los comentarios cuál es el balbero de donde esperan que talin berlin y los tigres que llega a matarle aquí abajo en los comentarios tú que tienes un par de años aquí la barbería como tú la ves oh yo la borré esta barbería y la barbería cuál es la más bacana es que no la he visto toda tú sabes pero la que tú conoces no esta es la una más dura una de la madura pero julio bacano julio rayabacano esa es la madura esa es la madura dura el medio rayabacano claro ya vamos para donde berlin vamos para donde berlin caime atrás caime atrás el berlin ay 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 con la picúa con la picúa estamos aquí ay 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 que vergüenza que vergüenza el loco mío wey de la especie o pavía cuál es la diferencia no hay mucha la diferencia hay mucho más o menos 90 pero 90 qué 90% la especie un 50 pavía pero como 50 pavía pavía un monte no no un monte pero a nivel de ambiente dominicano la especie es otra cosa hay que dar a nivel de tigeraje a nivel de colmado a nivel de todo pavía a nivel de seriedad trabajadores es otra cosa a nivel de macanería no es otra banda la especie la especie la banda la especie ya 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 berlin por qué tú siempre llegas tarde a la barbería dice talin dice talin ay no va así oye los comentarios por qué llega tarde a la barbería que ustedes los esperaban allá afuera no cómo te digo los tigres dicen lo que dicen y saben por qué lo dicen pero por qué eso es un trabajo de lengua en el sentido qué sé yo se llenan se llenan no no creo y por qué que te dicen que no vas ni que las importaciones están vacías con zapacones están llenas qué es lo que con eso no están vacíos no sé talin como que medio ñoño no sé no sé no está vacío el zapacón güey hay 20 para ir para el patio por 3 meses ¿te dan? me sobra también dice que no odio que en un melo de palota eso es objetivo 20 mil euros hasta en 48 euros puede portar espérate detallame prácticamente qué tú haces con 20 no te lo pudiera más o menos me voy a tirar un carro voy a la playa no se hace de todo y sobran cuartos hay 20 para ir para el patio ¿te dan? por 3 meses por 3 meses 25 días 25 días si la tiranlo para arriba no la tiranlo para arriba que tú vas va en esta gama va en esta gama de los tigres ¿cuál es el carro más bacano? según tú dale a ver que es que me pela todavía ya, ya, ya los otros el pa de los tigres que está en el sofá de Libia ve me equivoqué es de Libia de Libia Macaro ¿cómo es tu título en Italia? un año y tres meses es de un año y tres meses que habite en Italia sí ¿cómo te encuentras? ¿cómo te encuentras en Italia? es de un año y tres meses es bueno lo que hay ahora quédige ¿cuál es la dificultad que te encuentras en Italia? es bueno ¿qué es diferente? aquí de Libia ¿cuál es diferente? ¿cuál es diferente? aquí de tu país ¿cuál es diferente? ah ¿cuál es diferente? ¿cuál es diferente? ¿cuál es diferente? leo es otra cosa No, no, tranquilo Tranquilo, tranquilo Cerchi las palabras Tengo tiempo, dale Tranquilo, tranquilo Vado en inglés, no te preocupes No lo metemos en el estadio Pero él no hablará en inglés, dale En inglés no lo sabes ¿Qué quieres decir? ¿Dónde está el fin? Sí, sí, hay gran diferencia ¿Piú o menos? Eh, de todos La vida Lí, tranquilo Calma un poco, tranquila Es más divertente, más alegra Sí, siempre hay así Oh, de la sezcaccia ¿Puú o menos? Pero es bella, también aquí Ok, no lo forzamos Visto que él era poco en Italia Comunque, l'Italia es bella ¿A qué país te piensas de viandar? ¿Oltre a Italia? Repubblica Dominicana Guarda A fare cosa? Bevi A bere Scappare A mangiare il coco A mangiare il coco Eh sí, es bueno No? Chiediamo al mio caro Qui Facciamo una cosa De serie adesso Ragazzi Ma come ti trovi Qui con i ragazzi Ma qui Bene, dai Vengo qui Da un annetto C'è sempre un casino Qua dentro Però Ma i ragazzi Sono divertenti No? Sì, sí, sí Molto Ma ci sta, no? Molto, mi piace Ma di solito Con chi ti taglia il capello? Ma Un po' Berlino Qualche volta Ora Lui E un altro ragazzo Non mi ricordo il nome Un po' tutti Diciamo Un po' tutti Ma ti trovi bene? Sì, sì Ma ancora l'importante No? Molto Ok Wey Galeria Lacher Charragazzi Vamos pa' donde Pa' donde el loco mio Otra vez Wey Verás como que están Aquí los muchachos Acotados Mi loco Pero son un jacuzzi Ahí ¿Qué es lo que? Tranquilo Si te lo veo contigo Que te va a hacer un fecicito Sí Estás como tímido Tímido de qué? Eh Estás tímido El loco mio Que te raya a ti ¿Qué tal? Sí Pera bacana ¿Qué tal? Sí Estás siempre en el quillado Aquí en la barbería Sí, yo lo veo Sí, siempre está como Que se fufuñado Que está sucio Y qué vaina Sí Es lo que hay El loco mio está tímido Vamos a darle banca Tranquilo ahí Estás lind ¿Qué es lo que? Wey Vamos pa' el play el domingo Vamos a romper pa' allá Los muchachos con ese tiempo Ahí a meter manos de duro Tú sabes cómo es Estás lindas ¿Cuándo es tu pela? Tío Tengo peles años cómodos ya Tú sabes Pero ustedes son valeros de generación Familia, sí ¿Y quién es Maduro? ¿Esto es tu tío? El tío mío ¿Equivócate? No, porque la verdad ¿El fue que te enseñó a pelar a Italia? Más o menos, sí ¿Te dieron los primeros inicios? Los primeritos La primera contundencia Ya Pero tú eres de la vieja escuela Cuando se pelaba con la gilet montada en la ojalata No, no, no ¿Tú no llegaste hasta ahí? No, yo llegué ahí Yo comencé Ah, después ¿Después? Sí ¿Ya con la navaja? Claro, con la navaja ¿Y aquí cuándo empezaste a pelar? Inicí a pelar aquí en Italia Sí No Yo cogí un tempecito Cogí mi curso, mi hoz Tú sabes Ya Comenzaste a pelar Comencé a recortar los tígeres No, no, no ¿Cuál es la diferencia de pelar el cabello de ellos y el cabello de nosotros? Mucha la diferencia Porque ahí tú tienes que meter con tu calidad del mundo Ya ¿Sabes? Para moldear Tú no tranquila Y a nosotros Tú no matas Como tu cabellito malo Tú sabes Más fácil Tropical Más abrigado Más abrigado Más abrigado Ahora el cabello no se dice más Es el cabello tropical Claro Normalito Sí Para matarlo rápido ¿Y cuáles son las tiras que estás rompiendo aquí a nivel de contenido? ¿Aquí? Oh, galería de la chelcha Más duro Ya Vamos a preguntar Vamos a ver si los tígeres ya saben Vamos a ver si los tígeres saben Güey Los tígeres que están rompiendo a nivel de chelcha y vayan aquí ¿Quiénes son? Bueno, galería de la chelcha Galería de la chelcha son los tígeres Para mí sí No sé los otros No le decía cosas amusas Para mí galería de la chelcha Entonces tú me dices a mí que 20 no te dan Pico Pico dice que Pico ¿En cuántos días la gente va a ir allá en el patio? 25 días Oye, 25 días Piano azul ¿Cómo tú dices? Son 20, son 20 ¿Y tarda ahí? Él dijo que no le dan Él dijo que no le dan Pues si por un mal no le dan No ¿Qué diablo? En 15 Entonces le paró hasta 15 Ah, pues qué En 15 le paró a un melón A 5 A 20 A 20 Calcula 5 ya Son 100 En 12 por 15 Día Ya, pues te ando Él sabe en qué lo va a gastar Coño, ¿de dónde tú verías allá? Eso de la vega Tú eres vegano Tú eres de cabullo Tú eres de cabullo Tú eres de cabullo Me te había olvidado Me te había olvidado Mío Tú aprendiste a pelar aquí Sí, me siguen aquí Pero, y dime ¿Cómo se dio esa casualidad? Imagínate, yo llegué aquí vendiendo empanadas ¿Vendiste empanadas aquí? Sí Ah, pues tú eres psicópata De pollo, de jamón y queso y vaina Sí Después Me metió en el Lupén ahí Aprende ahí Con Jotin Ah, pues fue Jotin Fue Jotin el tranceño Para ti Y Lupén, claro Y Lupén Ya, pues tú le agradeces a ellos entonces Claro, esos andes son Más por mí, hermanito mío Y todo Ey, es que se ha agradecido ¿Tú viste el loco? De allá para acá Se vio en dificultad Lo enseñaron Y le agradece Eso es para la vida Claro, lo único que yo no quiero saber es de Tiling Imagínate ¿De Tiling? Es lo único Ya ¿Por qué es que Tiling se prevequillao aquí? Tiling, mira lo que está pasando Tú sabes No, no Te voy a decir lo que pasa con Tiling Tú sabes que Tiling Viene galáctico Ya No sé si es que la administración le baja ¿Le baja la main? Es sí Es loco bueno Es loco bueno No, es un buen muchacho Pero se prevequillao como ustedes Que no limpian Que llegan tarde Imagínate que el loco quiere que uno venga aquí a las 7 Y aquí, ¿sabes? Que no estamos por las 7, nadie A las 9 Pero tú tienes par de trabajo Bueno, tú también trabajas aquí Trabajas en un restaurante Ah, sí Mierda, pues tú estás puerto, loco Tú quieres llenar un saco, ¿eh? Y el que lo vende a mí Va a ir para el patio Vente, va a ir para el patio Ay, 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 ay Vente, va a ir para el patio Esto aquí es Galería La Chercha Estamos aquí con los tigres en cura Ya ustedes saben Güey, a nivel de contenido ¿Quién se está rompiendo aquí? Galería La Chercha, 24-7 ¿Ya tienes que tú conoces? Ah, Galería La Chercha Yo no, yo no llego a nombre y apellido Güey Una pregunta el loco mío Espérate El tipo mío aquí está diciendo Que se abre un olifán ¿Qué tú crees de eso? Para tú ver el hombre Bueno, en verdad ¿Tú dices que sí? El dijo a las mujeres Normal ¿Cuál es el más duro pelando aquí? No te trances Dilo de una vez ¿Por qué tú estás haciendo preguntas raras? Bueno, ¿qué dilo de una vez? ¿Por qué el dijo velle? ¿Qué el otro dijo fulano con el más duro? Oiga, yo a veces me pelo con... ¿Cuál es la hijita más duro de Europa? Yo... Espérate que me voy para allá Oye, yo a veces me pelo con el yeduro Y me pelo con el yeduro Y también con el... Ah, pues te dices Esto nunca da bien, loco Estalita debajo de una patana ¿Qué tal y el más malo? Ahora vamos a hablar de música A nivel... ¿Qué tal es el más malo? ¿Qué tal y qué tal? No, está el que duro Güey A nivel de música ¿Quién está rompiendo ahora mismo? Rompiendo, Peter King el animal ¿La tienes Peter King? ¿Está duro? Ey, pero yo te voy a hacer una pregunta Que yo tenía siempre de aquí Pero espérate Son como 60 Ustedes Voy a decir ustedes Porque tú cantas dembow ¿Ustedes se sienten orgullosos? ¿O se sienten... Deja de buscar el término Para no meter la pata ¿Pero cuáles son ustedes? Ustedes los que cantan dembow Ay, que yo no te puedo responder Por lo demás Por mí sí ¿Cómo tú te sientes? Bacano Que él tenga la batuta Te sientes orgulloso De que él te está rompiendo Y él es cubano Él es cubano, ¿verdad? También, que duro Ah, pues tú estás bien ¿La Dina se quitó? La Dina está rezando Por ahí sí Está bien, ¿loco? Porque también hay que buscar de Dios Ella reza por ti Por eso que tú estás heavy Si no hace rato Tuvías el Ejo Está rezando pila Ya, menos mal Que haya alguien Que reza por ti Si no, ¿a qué está ahora? Es bólo Es bólo Qué bien se ha visto ¿Y tú tuviste pelar? No, no ¿Has hecho hecho? Galería La Chercha Galería La Chercha No, mi gente Ustedes saben Me quité Esto es Galería Barber Show Ya ustedes saben Vamos a estar haciendo coro En diferentes barberías Ustedes me tiran Y nosotros les frenamos Galería La Chercha Ya Dale un saludo a la galería Los tígeres tuyos Todo frío Galería La Chercha Estamos activos Ya Mío Galería La Chercha Ya Normal Mío ¿Qué es lo que es? Galería La Chercha No gusto Activo Ok Galería La Chercha La joven está allí Saluda Galería La Chercha Mío Saluda Galería La Chercha El mío Él está típido Pero ya Yo no lo voy a decir por él Saluda Galería La Chercha Dí Ya Mío Galería La Chercha Román Dú El pavilla Ya Vigan a esta página Díaz